Ya a esta hora comienza la actividad presidencial de esta jornada. Vamos a verla. Trabajo que apunta a lo que necesita Venezuela para lograr en el 2030 ser un país próspero y recuperado. Un plan que deriva de los cinco consensos que contienen los cinco grandes objetivos del plan de la Cádiz. En este momento el jefe de Estado saluda a todos los movimientos sociales que integran en esta actividad. También se encuentran diputados, así como también el Movimiento Venezolano de Cacauteros y Chocolateros. Movimientos que integran el transporte multimodal. La Federación Venezolana de Educación Media. Diputados, diputadas de la Asamblea Nacional. Movimiento por la Paz y la Vida, entre otras instituciones y movimientos sociales que acompañarán esta discusión. Lo acompaña el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Además, se encuentran también algunas autoridades. Entre ellas el general en jefe Vladimir Padrino López, así como también el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. El vicepresidente para la planificación, Ricardo Minil. El desmodernizar la economía, un nuevo modelo exportador productivo de transformación completa. El modelo económico y productivo. Además, la independencia plena como segunda T. Por tercera T tenemos la paz, la seguridad e integridad territorial. El presidente Maduro propuso como tercera línea de trabajo perfeccionar el modelo de convivencia ciudadana, de garantía de justicia, goce de los derechos humanos y salvaguarda la paz social y territorial. Asimismo, como cuarta T tenemos la transformación en lo social. Manifestó el presidente que estará enfocado en el sector social, por lo que será clave la renovación total del modelo de protección humanista. La transformación política como quinta T. La transformación ecológica como sexta T. Y además, la transformación no política como séptima T. El jefe de Estado lo decía, Venezuela necesita transformarse desde adentro en sí misma. Voy a convocar para el día jueves y viernes a reuniones con organizaciones sociales. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde la Casa de la Cultura de Aquiles Mazoa. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde la Casa de la Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde la Casa de la Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura. Están doblando porque... ¡Qué va! Vamos a hacérselo aquí a capela, muchachos. Un, dos, tres. Vamos a escuchar parte de lo que se vive acá desde la Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura. Pa'lante, pa'lante, vamo' Nicolás, el pueblo en la calle dice la verdad. Pa'lante, pa'lante, vamo' Nicolás, el pueblo en la calle dice la verdad. Pa'lante, pa'lante, vamo' Nicolás, el pueblo en la calle dice la verdad. Mira, me interesa lo siguiente, porque muy bueno el sonido de los instrumentos de viento, muy bueno. Dale pa' ver, nada más los instrumentos de viento, nada más, no, más nadie habla, nadie canta, puro instrumento de viento. A la una, a la dos. Parejitos, ¿ah? ¿Dónde estudiaron ustedes esos instrumentos? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste el instrumento, el trombón? ¿Víctor Fosa? Víctor Fosa. ¿Desde qué edad? Desde el chamito, ¿viste? Excelente. Y estas mujeres que cantan, cántenme algo y acapella, pues. Nada más las mujeres, nada más las mujeres. Para ver. Muchachos, vení, vení, para que pueda apreciar lo bueno de nuestra tierra, la cultura popular. Lo bueno de nuestra tierra, la cultura popular. De Barlovento venimos, y en Barlovento andamos, te apoyamos, presidente. Aquí te damos la mano, te apoyamos, presidente. Y aquí te damos la mano. Muchachos, vení, vení, para que pueda apreciar lo bueno de nuestra tierra, la cultura popular. Lo bueno de nuestra tierra, la cultura popular. ¿Dónde aprendieron a cantar ustedes? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es Imalaya Bello, vengo del pueblo del Clavo, municipio de Acevedo, del estado de Miranda. ¿Cuándo empezaste a cantar? Desde los seis añitos, fulía. En mi casa se celebra el velorio de Cruz de Mayo, y complementé en la casa de los Barbosa. Cántame una fulía ahí, pues. Acapella, ¿eh? A la una, a las dos. Cantando vengo mi gente, y usted me va a perdonar, al ritmo de la fulía. Y usted me va a perdonar, al ritmo de la fulía. Y usted me va a perdonar. Ay, represento a Darlovento, y usted me va a perdonar, el clavo a la tierra mía. Y usted me va a perdonar, al ritmo de la fulía. Y usted me va a perdonar, al ritmo de la fulía. Y usted me va a perdonar, al ritmo de la fulía. Y usted me va a perdonar. Estabas perdonada, pues. Mira. Y, ¿cómo es que te llamas tú? Se me volvió el nombre. Luis José Hernández. Luis José Hernández. Luis José. ¿Y qué tambores tienen ustedes en el grupo? Bueno, ahorita por lo pronto tenemos... ¿Qué tambores vinieron por acá, pues? Un par de tumbadoras, dos campanas, que mejor dicho se le llaman paila. Pa' ver las pailas, muéstrame las pailas ahí. Aquí. Las pailas. Es allí. Pero pailas modernas, esas no están hechas de madera. No. Bueno, ahora se ha implementado a través del programa que tiene el grupo Madera, los instrumentos de PVC. Ajá. Ok, el petrotambor. El petrotambor del grupo Madera. Por ahí está el hermano Noel. Claro, eso se ha mantenido a través del tiempo y con eso se trabaja. Y dos tumbadoras, ¿te puedes ver las tumbadoras? Ah, dos tumbadoras, esas sí son como de Nigeria, ¿no? Tienen la bandera de Nigeria. O sea, están curadas, están rezadas. Bastante. A donde vayas. ¿O no? Claro que sí. ¿No? Dos tabaquitos le echaron a él. Oye, oye, viene de la tierra caliente. Ajá, ajá. Donde se bate el pobre. Es curiepe, pues. Eso tiene... Mira que a mí me hablan, ¿no? Pero eso tiene la fama nada más. Ajá. ¿Qué otra percusión trajiste? Una campana y una charraca. Está bien. Entonces fíjate porque de verdad... El sonido de los ritmos que ustedes estaban tocando allí me impresionó la fortaleza que tienen. Vamos a hacer un ritmo ahí cruzado, pues, de barlovento. ¿Pueden? Claro. Con lo que tienen, ¿pueden? No tienen culo de puya ninguna de esas trajeros. Sí podemos, sí podemos. Sí podemos. ¿Somos más? ¿Qué vas a tocar? Bueno, aunque con estos instrumentos no es lo adecuado... No se puede, correcto. No, no es que no se pueda, porque por eso nos llamamos Grupo Experimental Contra Viento y Marea. De eso se trata, de que no hay compromiso alguno que no podamos cumplir, entonces vamos a hacerlo. ¡Vamos, vamos, vamos! Y allá la voz, muere hoy anoche, estaba cantando por el caserio de la voz. Y allá la voz, mi hermano, y el sancocho es mochoroca y es sabroso con ají. Y allá la voz, muere hoy anoche, estaba cantando por el caserio de la voz. Ellos también hablarán de mí. Y allá la voz, muere hoy, muere hoy, muere hoy, mujer, mujer, muere hoy. Y allá la voz, muere hoy, muere hoy, muere hoy. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Fuera! 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 ¡ Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, cuando yo escucho esos tambores y escucho esa voz como que viene del universo y nos llega de África, siento que están vivos aquí nuestros ancestros, que están con nosotros en la batalla rebelde por una patria mejor. Señor, fíjate que te puedo contar, pues, nosotros somos los jóvenes de los 80, de los 90. Ustedes no, ustedes son los jóvenes del 2000 casi todo. Y cuando, ¿en qué época naciste tú, Luis José? En el 96. Ahí está, pues. Bueno, se impuso la cultura del petróleo. En los años 40, 50, y nos transculturizaron, nos volvieron gringos en todo, en cómo nos vestíamos, en cómo hablábamos, en lo que cantábamos. Por ejemplo, a mí me gusta el rock, y me gusta bastante, me sigue gustando. Pero yo me levanté, fue escuchando rock. Después vino el disco music. A mí nunca me gustó el disco music, John Travolta y cosas de esas, nunca me gustó. Ya era revolucionario, lo rechazaba. Pero todo el mundo era disco music, John Travolta. Los 70, ¿te acuerdas, Cristóbal Jiménez? ¿Te acuerdas, Noel Marquez? ¿Qué otro cultor hay aquí? ¿Se acuerdan? Cultores y cultoras. Aquí está el monje, llega del Tíbet, directamente del Tíbet, el monje Numa Molina. Numa, padre jesuita, mira, ahora tiene una barba como de monje tibetano, ¿ah? El monje tibetano, Numa Molina, ¿ah? Numa se tiene que acordar porque somos contemporáneos, Numa. Y nuestra generación creció con la cultura del petróleo, que denunciaba Rodolfo Quintero. Léanse los libros de Rodolfo Quintero. Búsquenlo ahí en internet, Rodolfo Quintero. Léanse la vida de Rodolfo Quintero, para que lo rescatemos. Él denunció la cultura del petróleo. Y también César Rengifo. Y entonces la obra de César Rengifo, y la obra de Aquiles Naozoa, surge como respuesta a eso. Que era buscar las raíces nuestras, cómo éramos nosotros, cómo somos nosotros. Y reivindicar la identidad venezolana. A través del humor, a través del teatro, a través de la poesía. Y digo esto porque la cultura del petróleo, y la transculturización, y la colonización cultural, es lo más pesado que hay en la mente. Que llega, y ahora con las redes sociales llega sin filtro. Nosotros tuvimos la bendición de Dios, tengo que decirlo así, de que a finales de los 70, surgieron cada quien por su lado, por generación espontánea. Fíjense ustedes lo que es la vida. Por generación espontánea, Génesis. Génesis, hicimos un postcat ayer, lo vieron, con Héctor y Génesis, quedó buenísimo. Génesis hablaba de la cultura del petróleo ayer, varias veces. Por generación espontánea, por iniciativa propia, por nacionalismo, por amor a Venezuela, surgieron diversas expresiones de rescate de los ritmos originales y del canto original mestizo del pueblo de Venezuela. Una de ellas, el grupo Madera, en San Agustín del Sur, en el barrio Marín, en la finca de Marín. Yo los conocí, Luis José, yo era un chamo, y ya sonaba, Madera, 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 era algo nuevo, Madera. Y yo fui, era muy amigo yo, porque militábamos en la Liga Socialista, de, lo llamábamos Vicente, era el seudónimo. Vicente, un saludo a Rafael Quintero, si no está aquí presente, por allá, gran compañero, amigo, inteligente como él solo. Bueno, pues, Rafael era hermano de Ricardo Quintero y de Chú Quintero. Chú Quintero era un genio de la percusión. Y Ricardo Quintero, un genio del arte, de la cultura, de la composición. Muchos no saben que la canción está famosa, de Héctor Lavos. Este, ¿cómo es que dice la canción, vale? No, 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 está loco, esta risa no es de loco, se están riendo de mí, me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un coco, porque de mí no se pueden reír. Bueno, esa canción la compuso Ricardo Quintero, calladito en su barrio ahí, en Marín. Y la escuchó, creo que fue Willy Colón, y se la puso a Héctor Lavos en los años 70. Ellos, el grupo Madera, hizo una investigación de los ritmos. ¿Por qué? Porque el barrio Marín era un barrio de gente que venía de Barlovento. Y entonces rescataron todos los ritmos originales, todos los bailes originales afro-venezolanos de la región de Barlovento, y un poquito más allá, de otras costas. Y además le combinaron con el rescate de los ritmos y bailes originales afro-cubanos. Y montaron el proyecto experimental Grupo Madera. Me acuerdan ustedes mucho del Grupo Madera original, del año 77, 78, 79. Nosotros los llevamos al liceo, los invitamos, por ahí yo tengo una foto cuando ellos fueron al liceo. Luego vino la tragedia, el 15 de agosto de 1980, donde murieron casi todos ellos, incluyendo a Ricardo, a Chu y a muchos compañeros más. Yo siempre los recuerdo, porque a partir del Grupo Madera, fue que en Venezuela empezó a escucharse otra vez los ritmos de tambor barloventeño, y los ritmos, y más que escucharse, fue que la juventud, antes no era así, fue que la juventud empezó a bailar, a bailar los ritmos barloventeños. Eso es que ustedes, ustedes toca ese ritmo y aquí todo el mundo sabe bailarlo. Eso no era así. Nosotros bailábamos chaki-chaki, pues, eh, este, break down, rock, moviendo la melena, y un poquito de salsa. La salsa, que vino del Caribe y que nos ayudó tanto, ¿verdad? Y otros grandes grupos que surgieron por generación espontánea. Un solo pueblo, Pacheco. La serenata guayanesa. Cecilia Top. En Carayaca. Las voces risueñas de Carayaca. El grupo cultural y experimental pro patria del gran movimiento cultural Aquiles Nazoa, lanzado por el PRB Ruptura, en los años 70. Las sardinas en Ayahuatá. Y hubo un florecer en los 80, en los 90, que después coincidió con el florecer del bolivarianismo. Y cuando surgió el comandante Chávez, vino el florecer absoluto del canto del llano venezolano, porque aquí no se escuchaba. Uno de broma sabía, pajarillo, pajarillo. Cristóbal. Pajarillo, pajarillo. Na, 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 no, 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 no. Venezuela, me dijiste que eras libre. Como, 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 cosa. Era libre. Viste, eso era lo único que sabíamos del canto del llano. Pero cuando surgió ese rostro, esa fuerza resucitada de Bolívar en el rostro de Chávez, en el discurso de Chávez, resurgió el color de la patria, el azul y el amarillo, azul y rojo, olvidado. Resurgió el amor a Venezuela y resurgió el canto del llano. Por eso ustedes veían un Cristóbal Jiménez yendo a la cárcel de Alinidad en el cuartel San Carlos, a punta de peinilla, a punta de bomba lagrimógena, a visitar al comandante Chávez con un arpa a cantarle allá. Y se unió los ritmos rescatados del canto popular profundo de Venezuela con el canto del llano. Y eso fue la estructura espiritual, la estructura, ¿cómo pudiéramos llamarla?, psicorrítmica, sobre la cual cabalgó la revolución bolivariana siempre y el rescate del espíritu nacional. Cuando usted ve a un muchacho emigrante en Lima o en Nueva York y le toca ese ritmo, no, hombre, eso le mueve todo. Lo convertimos en ritmo, en identidad, en coraje, en fuerza. Y tenemos que entonces tocar una campana, ping, ping, ¿no hay una campana por ahí? Toca la campana. ¡Que suene la campana! ¡Muy suave! ¡Muy suave! ¡Dame la clave! ¡Que suene la campana! Porque hay que tocar la campana a la juventud, a las maestras y a los maestros. Hay que tocar la campana a los movimientos culturales del país, al Congreso de la Nueva Época. Tenemos que ir a un relanzamiento de nuestros ritmos, de nuestros cantos, de nuestro baile, porque el baile, el canto y el ritmo de Venezuela vale más que todos los bailes, cantos y ritmos del mundo. Y tienen que ser los que muevan a los niños, a las niñas, a la juventud, los que muevan la identidad. Yo estuve conversando en una cena que hicimos, con Iván Pérez Rossi, con Pacheco, entre otros. Y me estaban haciendo una crítica, presidente. Asumo la crítica, le dije, estoy de acuerdo. Últimamente, todos nuestros ritmos y nuestros cantos no se escuchan. Montan tarimas por aquí, por allá, y dónde están nuestros ritmos, y dónde están nuestros cantos. Y yo le dije, tienes razón. Por eso le dije, él me hizo una propuesta. Y con eso quiero arrancar este hermoso Congreso de la Nueva Época en su primera reunión del año 2024. Él me hizo una propuesta. Presidente, vamos a fundar una misión. Que relance, fortalezca, lleve a cada escuela, a cada comunidad, ritmo por ritmo, canto por canto, que es nuestra alegría, nuestra felicidad. Dicen expertos internacionales, amigos del Capitán Escalona. ¿Dónde está el Capitán Escalona? Capitán Escalona le empezó a salir barba, se está desarrollando. ¿Verdad, Escalona? Mira, mira. Pronto lo veremos como Numa, con su barbita de monje tibetano. Ahora, Capitán Escalona es amigo porque él es experto en ritmo, y es el líder de Corazón Llanero, etcétera. Él se la pasa en eso. El compositor ahora va a sacar unas composiciones, canta, baila. Entonces unos expertos del mundo le dijeron, vinieron a Venezuela, estuvieron aquí un año, y estudiaron nuestros ritmos. Y gente de afuera dijeron, no. Venezuela es una cosa increíble. Te hablan del petróleo, de las mujeres bonitas, de los diamantes, del oro. Pero el oro, el petróleo y el diamante que tiene Venezuela, está en su cultura, en los ritmos. Venezuela tiene los ritmos más complejos, más bonitos, con más futuro. De la humanidad, del arte, de la música, que cualquier país que hayamos visitado. Con el respeto y el cariño a todos los países del mundo. A países que tienen una rítmica tan hermosa y una cultura como Brasil, Cuba, Colombia. No, tremendo pues, los respetamos y los bailamos. Pero Venezuela tiene, tiene fuerza, tiene con qué. Y así como lanzamos Corazón Llanero, y relanzó con fuerza el canto del llano, y lo llevó a la juventud, a las ciudades, a las calles, puso tarimas, puso escuelas, fundó televisora. Así como lanzamos Corazón Merenguero, Corazón Salsero, Asimismo, asumo la propuesta de Iván Pérez Rossi y de Pacheco, y vamos a estructurarla, encargo al vicepresidente Alfred Nazaret y al ministro Ernesto Villegas, para estructurar una poderosa misión cultural, para el relanzamiento, fortalecimiento, posicionamiento de los ritmos, los cantos, la poesía y el canto popular venezolano, sería misión, canto y ritmo popular venezolano. Una misión poderosa. Para que ustedes sean los protagonistas de esa misión. ¿Qué les parece la idea? Muchas gracias, presidente. ¿Quién está de acuerdo? Levanten la mano los que no están de acuerdo. Aprobado, pues. Vamos a la creación de la gran misión. Ritmo, baile y canto popular venezolano, de aquí para el mundo, pues. Lo que le vamos a meter es la segunda T, dos T. Pero entonces, como estamos empezando esto tan hermoso, con canto, baile, cultura, que debe ser la esencia de todos los movimientos sociales, quiero darle un saludo muy especial a los 43 poderosos movimientos sociales reunidos aquí y desplegados por todo el país, a las 309 columnas articuladas, unificadas, alrededor del Congreso de la nueva época. Y tenemos un cultor, un símbolo del canto del llano venezolano, se trata de Leobardo. ¿Ustedes conocen a Leobardo, un gran cantante venezolano? Leobardo. ¿Leobardo? Cristóbal Leobardo Jiménez, que está de cumpleaños. Toca el tambor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! Bueno, mejor imposible, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Que viva San Agustín! ¡Que viva la cultura popular! ¡Viva San Agustín! Y vamos a proponernos metas, ¿vale? De aquí al 2030, los ritmos venezolanos, los cantos, su poesía, su espiritualidad y su fuerza tienen que llegar hasta el último rincón, hasta el último niño, niña, a través de los medios, las tarimas, a través de las redes sociales y llevarlo al mundo. Que el grupo experimental de Barlovento, contra viento y mareo, un día toque en Pekín, otro día toque en Nueva York, y los chinos y los estadounidenses y los brasileros bailen nuestros ritmos y nuestros cantos. ¿2030 es buena fecha? Así es. Bueno, gracias muchachos. Esa fuerza es la que nos tiene que mover a nosotros. De verdad, esta reunión del Congreso de la Nueva Época es una buena oportunidad para plantearnos grandes metas, plantearnos grandes tareas. Yo estoy lleno aquí de papeles por todos lados. Quiero saludar al compañero Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, coordinador del movimiento de la nueva época. Saludar a todo el equipo de trabajo. Ayúdame esto, que no consigo el mapa, ¿vale? De los movimientos sociales. Estos son todos. Correcto. Y saludar desde aquí a todos los movimientos del Congreso de la Nueva Época, a la juventud, las mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, las comunas y consejos comunales, al movimiento de los CLAP, a los movimientos de la salud, a los movimientos educativos, magisterios, trabajadores, al movimiento de comunicadores sociales, al movimiento de misiones y grandes misiones sociales, a los movimientos de la cultura venezolana, a los movimientos de mineros, mineras, deportistas, atletas, campesinos, campesinas, a los movimientos de hábitat y vivienda, a los movimientos de empresarios y empresarias, al movimiento de defensa de los derechos humanos, a los movimientos estudiantiles del país, a los movimientos indígenas, pescadores y pescadoras, a los movimientos de personas con alguna discapacidad, a los movimientos religiosos, a los movimientos de clase media, a los movimientos de cafetaleros, a los movimientos ecologistas, a los movimientos afrodescendientes, a los movimientos de la diversidad sexual, a los movimientos animalistas, al gran movimiento de la reservativa militar, reservativa, a los movimientos de la seguridad ciudadana, a los movimientos, al que yo pertenezco ya, de adultos y adultas mayores, mis compatriotas, a los movimientos de profesionales y técnicos, al movimiento bolivariano de las familias, al movimiento hogares de la patria, al movimiento transporte multimodal, al movimiento de emprendedores y emprendedoras, a los movimientos de intelectuales, a los movimientos de científicos, científicas, innovadores, al movimiento por la paz y la vida, a los movimientos de pueblos hermanos, venidos de otras partes del mundo, chinos, árabes, colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, españoles, canarios, canarios, italianos, franceses, portugueses, movimiento de pueblos hermanos, venidos de otras partes del mundo, más de 10 millones tenemos en Venezuela, el movimiento de parto humanizado, tan bello, el movimiento de agroproductores y asociados, el movimiento de cacauteros y chocolateros, el poderoso movimiento juvenil Robert Serra, el movimiento de maestras y maestros urdenetatistas, 43 movimientos sociales y 109 columnas, 309 columnas al interior de los movimientos, le dije al compañero Héctor Rodríguez que hagamos un proceso de reingeniería organizativa para ver cuáles de estos movimientos pueden agregarse, cuáles de las columnas pueden agregarse y poder hacer una reunión de trabajo más amplia y que ustedes de abajo hacia el centro, o sea, desde las regiones, del territorio, hacia una reunión nacional, podamos hacer una redefinición organizativa para fortalecer el movimiento de la nueva época a todo nivel en su capacidad de trabajo, en su capacidad de despliegue. invité de manera muy especial al Consejo de Vicepresidentes de Gobierno para que se integren al esfuerzo que vamos a hacer a partir de hoy. La Vicepresidenta Ejecutiva está cumpliendo labores muy importantes en la lucha contra el bloqueo en Inglaterra, en Londres, allá está. Además que ella se mueve allá como pez en el agua porque es casi londinense, pues. Un aplauso y un saludo a la Vicepresidenta Ejecutiva. ¿Cómo estás? Y se encuentran con nosotros los Vicepresidentes de Gobierno, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, el Profesor Ricardo Menéndez, el Poeta, Alfred Nazaret Ñañez, el joven líder Mervin Maldonado y el antiguo líder patriota y ahora Vicepresidente de Economía José Félix Rivas. Y la Vicepresidenta de Ciencia que está aterrizando viene de la Luna o de Marte, viene del Ibit. Estaba en unas reuniones con un grupo de científicos y de científicos. Me alegra mucho poder saludarlos porque estamos haciendo definiciones de aquí hacia adelante, hacia el futuro. Estuve el lunes en la Asamblea Nacional rindiendo la memoria y cuenta del año 2023 que es una ocasión propicia para hacer balance integral. Y sin lugar a dudas el año 2023 fue un año bueno. Fue un año de consolidación de los avances importantes, aunque aún modestos, que tenemos en todos los frentes de batalla de nuestro país. El frente económico, el frente educativo, el frente social, ideológico, el frente cultural, todos los frentes de trabajo. Tuve que obviar casi siete páginas del discurso que escribí porque llegó un momento que la cosa estuvo tan buena que se extendió un poquito. Llegué a cinco horas, cinco minutos. Es la locución más larga que yo he hecho en mi vida entera. Se me durmieron los talones de los pies. Yo me imaginaba, si yo tenía los talones de los pies dormidos, yo me imaginaba que tenían los invitados que estaban sentados ahí dormidos. ¿Qué pudieran tener dormidos los que estaban sentados? ¿Qué parte del cuerpo se expresaba y se quejaba? ¿Verdad? Cinco horas. Muchas cosas no las dije completas allí porque en el mismo momento uno está hablando, reflexionando, informando y está pensando y veía el reloj dos horas, en una hora termino, tres horas, cuando iba por tres les dije en una hora termino, me metí a explicar la conspiración, ping, 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 las cuatro conspiraciones develadas, derrotadas en el 2023 y me llevó cinco horas. Si hubieran leído esas siete páginas estuviéramos allá todavía. Yo le pido en la medida de su tiempo le pido que la estudien con criterio crítico y asimilen todo lo que allí yo pude decir es muy importante, es muy importante del balance todas las acciones para recuperar la economía, todas las acciones para recuperar el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras, todas las acciones para crear una nueva generación de grandes misiones que vaya precisamente al desarrollo de sectores específicos, por eso son grandes misiones estructurales, que vaya a la resolución estructural de los problemas de la mujer, de los problemas de la juventud y los convierta los problemas en oportunidad para ver florecer a las mujeres en todas sus edades, para ver florecer esta juventud y las que vienen, que vaya a la resolución de esas grandes misiones de los problemas de la desigualdad porque se han creado grandes nichos de desigualdad, grandes heridas sociales de desigualdad producto de la guerra económica, producto del bloqueo, no podemos taparnos los ojos, no, tenemos que abrirlo bien abierto y ver donde está la desigualdad, donde está el dolor, quien sufre, donde sufre, que necesita y parir soluciones a través de la gran misión justicia social y igualdad. Meterle el ojo en un debate, lo primero que yo les pido, que el congreso de la nueva época de un gran debate en las bases sociales de manera incluyente, unitaria y crítica del mensaje a la nación que le presenté a la Asamblea Nacional, pero que al final se lo presenté fue al pueblo de Venezuela y ustedes son los que tienen que revisar ese examen. es lo primero. Para que vayamos juntos metiéndole el coco, cerebro a la Venezuela del presente y a los retos que tenemos hacia el futuro, es la primera tarea. compañero Héctor Rodríguez, compañeras, la primera tarea, revisarlo, verlo. Lo segundo que les pido, estaba hablando con Diosdado Cabello Rondón, quien se fue a Barinas, se hizo presente Diosdado en Barinas y cuando llegó había miles de miles de miles de barineses en las calles diciendo no al golpe, no a la guarimba, no a la muerte, no a la conspiración de la derecha, queremos paz, soberanía, pueblo a la calle a defender la paz y la soberanía. Que nadie se enchinchorre, no se enchinchorre, por favor, que nadie se confíe. Estamos en paz, sí, porque la hemos conquistado, entonces vamos a cuidarla, porque por debajo vienen las conspiraciones y mucho billete. Yo denuncié una parte, eso me alargó el discurso más de una hora, pero era necesario, porque yo tenía una contradicción dentro de mí y hablé con Diosdado que venía feliz de haber marchado por las calles de Barinas en un acto extraordinario, hermoso, donde hablaron los jefes y jefas de calle, los líderes de base. Habló también el compañero Jorge Arriaza, ministro de Comuna, con mucha firmeza, y Diosdado le puso la guinda a la torta y dijo, los que creen que vamos a aceptar conspiraciones, intentos de golpe, magnicidio y violencia están bien pelados. estamos preparados para responder con la constitución y la ley en la mano. Basta ya de conspiraciones. Nosotros develamos cuatro conspiraciones el año pasado y en silencio tuvo que ser, porque una nos llevó a la otra y la otra a la otra y bueno, así vamos. Como dice un amigo mío, rodilla que tiene uno, ¿verdad? Metiéndole el coco y se combinaba como yo les dije. Primero, el vampiro de Madrid anunciando por ahí en mayo, ¿verdad? Para decirse van, chicos. Estaba hablando del vampiro de Madrid y se me apareció una mosca como enviada de él. Primero, el vampiro de Madrid dice por allá por mayo, tenemos militares, estamos hablando con ellos y están dispuestos a actuar. Y no lo había terminado de decir y haber dado varias entrevistas en Miami y toda la polvareda que se levantó, ustedes la conocen, lo denunciamos público, nacional, internacionalmente y pum, le ponemos la mano a un agente que tenía un plan para intentar matarnos al general Padrino y a mí en la viñeta donde a veces hacemos reuniones. Conexión, Colombia. Un oficial mercenario contactado en el año 2021 y reconectado empezandito el año 2023. Estábamos empezando las conversaciones con los gringos y arrancaron aparentemente muy auspiciosa y de repente ellos un día y estaba Héctor, Héctor es testigo presencial junto a Jorge Rodríguez porque ha participado en todas las conversaciones con los gringos. Héctor lo sabe todo. Y de repente el último día pum, tumban todo. y ellos me llaman por teléfono por una vía segura que tenemos que nadie la puede escuchar y yo le digo ¿ustedes saben por qué ellos hacen eso? Porque están esperando algo. Cuando lleguen a Caracas les cuento teníamos capturados desmantelados convictos y confesos a todos los partícipes a todos los responsables materiales del intento de asesinato contra el general Padrini y contra mí. Capturados desmantelados convictos y confesos porque lo contaron completico cuánto le dieron cuánto le pagaron cuándo los contactaron cuándo los recontactaron qué misión le dieron después pasan una semana y vuelven a llamar no, vamos a hacer una segunda reunión y sucede lo mismo agosto sería varias reuniones y se llegó a agosto con un acuerdo listo para firmar y lo mismo ya listo para firmar y golpean patean la mesa que se llama y la ultraderecha de aquí seguía rumorando y hablándole a los militares mandando mensajes creen ellos que para vulnerar la moral combativa de la fuerza armada la unión absoluta y la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana porque su plan es conspirativo golpista no tienen otro plan su plan es la violencia la contrarrevolución terrorista es el plan de esa ultraderecha y de repente se paran y le digo yo cuando lleguen les cuento y cuando llegaran les conté está develado descubierto convicto confeso y preso todos los responsables de otra tentativa de ataque terrorista armada en este caso contra la brigada número 21 de san cristóbal una persona que yo había nombrado comandante iba a tomar las riendas de ahí y había sido también captado comprado se había vendido como mercenario luego que le mostramos todas las pruebas en nuestras manos se desplomó lloró pidió perdón y dijo estoy perdiendo mi uniforme he perdido mi honor he perdido mi carrera traicioné la confianza que me dio mi comandante en jefe y he perdido mi familia como le voy a ver la cara a mis hijos me conmovió a mí cuando vi el testimonio de un hombre desplomado por la traición se convirtió en mercenario con su uniforme sagrado contra su propia patria contra su propia fuerza armada y el plan era el mismo pronunciamiento disturbio incorporar grupos de los partidos políticos de la oposición grupos que se aparecen por ahí el partido tal el partido tal incorporarlos se ponen una cara una máscara soy dirigente de los maestros soy dirigente sindical pero por debajo están recibiendo billete parejo para preparar condiciones para crear disturbios guarimbas ante un hecho la chispa que incendie la padradera como dicen ellos en sus conversaciones la chispa que incendie la padradera creen ellos porque ellos creen que están solos en el rim no nos busquen no nos busquen no nos busquen que se arrepentirán por mil años no nos busquen porque se encontrarán con la furia bolivariana de un pueblo que sabrá defender su democracia su constitución y su derecho a la paz no nos busquen terrorista extremista golpista cuántas oportunidades le hemos dado para que entren al ruedo político de convivencia de diálogo cuántas oportunidades le hemos dado cuántas veces he tendido mi mano después de un atentado después vuelven a llamar vamos a reunir no vale y se les dijo con pelos y señales se les dijo Héctor ha sucedido esto 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 no le dimos nombre y ustedes están detrás porque detrás de esto está la base secreta de la CIA en Colombia lo vuelvo a denunciar y lo tapan en Colombia yo digo esto que Maduro el presidente de Venezuela denuncia esto fácil debería ser un titular en algún medio colombiano no silencio silencio se hacen los locos fingen locura fingen sordera la base de la CIA en Colombia con agentes de inteligencia del ejército de Colombia y la base y la base de la DEA en Colombia dirigen financian preparan todas estas acciones violentas terroristas golpistas anticonstitucionales contra Venezuela desde territorio colombiano y bueno llegó octubre octubre se firmaron los acuerdos pin pin pum pan fuimos a Barbados firmamos con los extremistas para atraerlos al campo al ruedo electoral al ruedo constitucional sabiendo quienes son y finales de octubre principios de noviembre había una cantidad de cosas que tenían que cumplir se quedó un cronograma y no cumplieron el primer paso no cumplieron el segundo paso no cumplieron el cuarto paso de temas pues no los voy a revelar porque yo soy leal a la palabra empeñada si un acuerdo es secreto y la reunión es secreta secreta se queda algunas de estas cosas se han sabido porque salieron filtradas en el Miami Herald en el New York Times en el Washington Post por ellos mismos ellos mismos filtraron no cumplen no cumplen y yo le dije a misió Jacinto aquí le dije ¿sabes? están esperando algo y capturamos a otra persona a otro grupo igual en mismo modus operandi un comandante que yo acabo de nombrar en un batallero en el Zulia y lo mismo lo mismo vínculos con grupos terroristas violentos guarimberos todos captado en Colombia comprado desde Colombia dirigido desde la base de la CIA secreta en Colombia desde la base de la DEA mismo modus operandi y de repente y de repente sorpresa cumplieron algunas cosas una de las más importantes el rescate sano salvo y la liberación del diplomático venezolano secuestrado en las cárceles del imperio Alex Sat Moran el canje que hicimos entre 12 terroristas convictos y confesos y un hombre inocente teníamos que pagar el secuestro alguna gente dijo pagaron caro había que pagar había que pagar Héctor Rodríguez y después las investigaciones continuaron los procesos continuaron y pin diciembre descubrimos una operación directa personal dirigida desde Miami donde estaban involucrados todos estos grupos mayameros los periodistas estos de la cadena esta que financia Guaidó que montó Guaidó Guaidó paga los salarios de esa cadena de ese grupo llamado IBTV ustedes saben algunos que en Venezuela nadie la ve pero ellos tienen ese canal por redes golpista desde Miami compila las 24 horas del día y todos esos periodistas todos ellos incluyendo el Matacura y otros más de influencer mayameros de ultraderecha estaban todos contestes y partícipes de esta última cosa que pensaban hacer y que pensaban hacer una sorpresa golpista violenta primero de enero 2024 tres de la mañana asaltar con un grupo de mercenarios y lamentablemente traídos del exterior y un grupo de mercenarios en situación de reserva y otros en situación activa el mismo la misma brigada 21 de San Cristóbal atención tachirense pues y la primera acción que tenían en el plan por escrito lo tienen están las pruebas y ellos confesaron todos confesaron la primera acción era buscar y asesinar al gobernador del estado Táchira Freddy Bernal y después creían ellos venirse en una caravana tipo Cipriano Castro hasta Caracas y entrar como entraron los gringos a Bagdad eso significaba bueno que todo el pueblo de Venezuela se rindieran que ustedes se rindieran que nadie luchara que se rompiera la unión cívico militar policial ellos creen que están solos en el RIM y la locura del odio del deseo de venganza y del fascismo los pone ciegos es la locura del fascismo alborotado otra vez alborotado como se alborotó cuando surgió Guaidó se alborotó el fascismo y lo derrotamos este es el fascismo de los apellidos es la locura de ellos financiados del exterior preparados por la CIA por la DEA y por funcionarios de la inteligencia del ejército colombiano que se prestan para este tipo de acciones fueron capturados desmantelados apresados y están convictos y confesos todos los partícipes en la intentona aventurera de ataque terrorista del primero de enero de este año 2004 cuatro conspiraciones cuatro desmantelamientos cuatro victorias para la paz para la constitución y para toda la sociedad venezolana decimos no al golpismo basta ya de conspiraciones pero como conocemos el ganado estamos obligados y así lo digo y así lo conversé con Diosdado y Diosdado anunciará un conjunto de acciones no solamente para seguir reactivando la la UPAS las unidades populares por la paz que ahora van a millón sino para activar el plan furia bolivariana estado por estado municipio por municipio parroquia por parroquia barrio por barrio que debe ser un plan cívico militar policial para enfrentar cualquier intentona terrorista el día que sea en la madrugada que sea se presente como se presente y ante las acciones de la fiscalía entonces salen a desmayarse porque se desmayan se le van las piernas se orinan en los pantalones y salen no tengo nada que ver yo soy inocente eres inocente ya no aguanto más dicen ellos no aguanto más derrotas eso es incorregible vale una cosa seria chicos así que general padrino la orden está dada máxima vigilancia máxima unión y preparado bien preparado para cualquier agresión interna o externa contra el decoro la cohesión la unión y la lealtad absoluta constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana active todo el plan general padrino general danes lares comandante de los componentes no descansan porque les desespera primero de enero para tratar de manchar el año 2024 primero de enero para tratar de cortar la paz social la recuperación y la tranquilidad económica para darle un golpe psicológico a la felicidad del pueblo que ellos les arde que el pueblo esté en felicidad tranquilo compartiendo en familia son operaciones psicológicas de la guerra para tratar de activar lo que no tienen y creen ellos que en año electoral presidencial agarrar vuelo agarrar vuelo a través de la violencia con nosotros tienen que recordar que cada vez que han apelado a la violencia les ha ido muy mal les hemos ganado por las malas y por las buenas pero cada vez que han apelado a la violencia luego han venido grandes victorias electorales recuerden ustedes el referéndum revocatorio del 2004 luego que apelaron a golpes de estado violencia intentos de magnicidio contra el comandante Chávez 2002 2003 recuerden 2017 quemaron este país cuatro meses ustedes mismos ustedes mismas señora Diabla recuérdalo señora Diabla señores y señoras de los apellidos sépanlo los López los Ledesma la Machado los Capriles los Borges en el 17 ustedes dijeron pan comío pero no contaban con mi astucia saqué la constituyente y aquí vamos pues y después vino la gran victoria de las gobernaciones o no les ganamos por toda la línea le dimos una apela aquel 15 de octubre 2017 le dimos una apela el 10 de diciembre y apelaron a la guerra económica más brutal 2018 fue el año más brutal el 2018 casi 200 mil por ciento de inflación pero fuimos a las elecciones 20 de mayo y tuvimos una gran victoria con el 67% de los votos del pueblo de Venezuela les ha ido muy mal por las malas y por las buenas por las malas les va peor les va peor y como les fue 2019 con el Bobolongo como les fue con el miserable multimillonario ladrón de cuatro suelas Juan Guaidó su presidente su líder porque ahora se lo quieren quitar de encima ahora nadie estuvo con Guaidó ah no quien apoyó a Guaidó fui yo yo y 60 países apoyamos a Guaidó esto Rodríguez se la pasaba con Guaidó en Miranda ese bacalao no es mío ese bacalao es de ustedes de los apellidos de la oligarquía parasitaria de la derecha extremista parasitaria ese bacalao es de ustedes es su bacalao 2019 no lo olviden 2020 no se olviden y luego vino elecciones ganamos la asamblea nacional ganamos las gobernaciones y alcaldías enrumbamos el país lo estamos recuperando económicamente y vamos recuperando paso a paso de manera significativa aún modesta el estado de bienestar social yo lo he hablado mucho con los militares padrino lo sabe con los policías lo sabe el almirante lo he hablado mucho no tengo dudas de que ninguna de estas alternativas terroristas sorpresivas que ellos pudieran tomar originaría el surgimiento de aún un más poderoso movimiento popular y radicalizaría la revolución hasta niveles insospechados no tengo duda que la reacción del pueblo en unión cívico-militar sería apabullante quedarían pulverizados desde el punto de vista político y nos obligaría a radicalizarla en todos los frentes de batalla nacional e internacionalmente pero nosotros queremos la paz la paz perpetua de la que hablaba Bolívar tenemos derecho a la paz la familia venezolana el pueblo de Venezuela tienen derecho a la paz a la estabilidad al trabajo a la recuperación porque en Venezuela lo que la gente quiere es trabajar progresar recuperarse salir adelante estudiar mejorar sus conocimientos resolver sus problemas el que no tiene vivienda tener su vivienda el que no tiene trabajo tener su emprendimiento el que gana un poquito por aquí gana más por allá estudiar los muchachos graduarse de liceísta formarse como universitarios y profesionales los deportistas tener más apoyo para practicar sus deportes la cultura expresarse con belleza y libertad como el grupo experimental echado para adelante que tenemos aquí contra viento y marea así que tenemos una gran responsabilidad militares de Venezuela general en jefe padrino tenemos una gran responsabilidad policías de Venezuela pero sobre todo le digo tenemos una gran responsabilidad poder comunal poder popular movimientos sociales para defender el derecho a la estabilidad a la paz a la constitución a la tranquilidad de nuestro pueblo una gran responsabilidad solo nosotros podemos solo nosotros podemos solo nosotros hemos podido y solo nosotros unidos en fuerza única de patria en fuerza cívico militar policial venceremos cualquier acechanza cualquier conspiración y en Venezuela triunfará la tranquilidad la paz la estabilidad por ahora y para siempre pero vean la maldad de esta gente entonces yo preguntaba en la asamblea nacional y lo preguntaba del corazón después yo me quedé hablando con Silita Silita tiene una gripe fuerte que le pegó hasta por allá con un tapabocas está sentada por allá en el porche y hablamos con otros compañeros con esto con Diosdado y recibí muchos mensajes el imperialismo actúa siempre por varios carriles por un lado te endulza para que tú pongas cara de bobo y vamos a hacer contigo esto y le vamos a dar a esto sí y le vamos a permitirle eso ¿verdad? ¿verdad? ¿me lo vas a permitir? sí 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 y yo me voy para mi casa me quieren el imperio me quiere y me duermo y cuando te volteas ¡pim pum pa! se le hicieron a Emiliano Zapata busquen cómo mataron a Emiliano Zapata se le hicieron a Augusto César Sandino general de Pueblos Libres busquen cómo mataron a Sandino se le hicieron a Sequel Zamora quienes estaban al lado de él se le hicieron se le hicieron a Antonio José de Sucre cometieron un parricidio la oligarquía de Bogotá la oligarquía de Quito mataron a uno de nuestros padres Antonio José de Sucre tenemos la historia y sus lecciones nos permitamos que se lo hagan a la madre patria nos permitamos que se lo hagan a Venezuela ni hoy ni nunca ¡alerta pueblo! felicito al pueblo de Marina por haber salido a la calle el día de hoy y llamo a los pueblos a mantenerse activos movilizados llamo a la máxima movilización popular a partir de hoy y ya el capitán comandante revolucionario Diosdado Cabello Rondón anunciará el cronograma de la máxima movilización popular contra el conspiracionismo y debemos movilizarnos en las calles por la paz contra la conspiración contra el intervencionismo querían manchar a Venezuela 2024 arrancando a Venezuela no la manchan ustedes ni nadie elecciones presidenciales tocan mandato constitucional se cumplirá otra vez en Venezuela de manera impecable cuando toquen cuando el poder electoral convoque con conspiración sin conspiración con sanciones sin sanciones como no las pongan Venezuela irá a elecciones presidenciales y el pueblo venezolano tendrá una nueva gran victoria este año 2024 para despejar el camino al 2030 y más allá tengo la seguridad de eso pero tendremos que ir despejando el camino de maldades de minas llaman campo minado que nos quieren poner chantaje no aceptamos de nadie en el mundo cuando toque tocará y toca toca y cuando toque tocará nosotros nervios a cero calma y cordura máxima máxima movilización preparación de fuerza y con el favor de Dios ir el día que toque a tener la gran victoria una de las grandes victorias sería la victoria número 28 de la revolución bolivariana en procesos electorales no tengan duda los tiempos de Dios son perfectos yo dejo que las cosas fluyan de uno de los secretos que aprendí de Chávez y de mi mamá cuando estábamos en las peores por allá por el año 68 69 70 la mayoría de ustedes ni pensaban nacer todavía que estábamos en una muy dura dura que nos tocó como familia y mi mamá decía Dios proveerá mi hijo Dios proveerá Dios proveerá y así era chico así era Dios nunca nos abandonó como familia Dios nunca nos abandonará como patria como pueblo como revolución jamás pero a Dios rogando y con el mazo movilizando y ganando ahora sigo preguntando los dos carriles yo de verdad creo y lo digo sinceramente Héctor lo hemos hablado yo no creo que el presidente Biden esté involucrado en esto lo que sí creo es que la CIA por su cuenta y la DEA que son organismos totalmente independientes imperialistas criminales criminales delincuenciales la CIA y la DEA y más desde Colombia imagínense ustedes qué nivel de criminalidad puede tener la oficina de la CIA en Colombia la oficina de la DEA en Colombia corrompiendo oficiales una corruptela terrible debe ser Ceballos tú conoces bastante de eso eres experto en la materia la has estudiado me permiten pues hacer esta reflexión desde mi honestidad como presidente de la república lo que sí creo es que los negociadores tenían una de dos opciones o sabían y se hacían los paisas o no sabían y también se hacían los paisas pero ellos le daban ellos negociaban llegaban a acuerdos y recibían una orden levántense dejo esas reflexiones para la historia y les digo tuve que contar esto porque teníamos en el equipo del alto mando político el debate de si lo contábamos o no y de verdad en la mente en el cuerpo me nació la necesidad de decirle al pueblo toda la verdad para que el pueblo siempre esté informado y siempre esté preparado para las batallas que hay que dar en el presente y en el futuro nos ha ido bien cada vez que le hemos hablado con claridad y crudeza a la gente para decirle quieres una vida mejor quieres un país en paz luchemos por ese país en paz y es lo que le hago el llamado al pueblo de Venezuela luchemos por ese país por esa estabilidad por esa paz y por esa recuperación plena producto del esfuerzo entre todos y todas así que bueno ese discurso fue más largo que esta reunión ahí yo lancé una idea vital hacia el futuro y quiero hoy proponerles a ustedes a los movimientos sociales a los 43 movimientos sociales a las 309 columnas a lo largo y hecho del territorio de Venezuela proponerle una gran jornada de consulta de debate y de elaboración de la forma del concepto de la redacción y del contenido de las 7 transformaciones que Venezuela necesita para ir hacia el año 2030 a una etapa de prosperidad bienestar y de pleno goce de los derechos sociales una gran jornada de despertar de debate intenso una gran jornada de elaboración colectiva de las 7T rumbo al 2030 he venido para eso pues para convocarlos a ustedes a una gran jornada las 7 transformaciones que he planteado por una Venezuela próspera y recuperada y creo que es precisamente los movimientos sociales de la nueva época quienes están en la mejor condición política organizativa para dar este debate aquí he recibido una propuesta del compañero Héctor Rodríguez yo quisiera Héctor tú como coordinador del movimiento de la nueva época nos pusiera en conocimiento de la propuesta que tú traes para arrancar a lo largo y ancho del país estamos hoy a 18 de enero ¿cuándo es carnaval? ¿del 1 al 15 de febrero? y después semana santa y semana santa del 15 al 30 de marzo ¿sí? lo decretamos si gana la guayra yo dije que iba a adelantar los carnavales ¿dónde están los guayristas aquí? y los caraquistas y los magallaneros ¿cuándo es la fecha de carnaval? lunes 12 y 13 de febrero 12 y 13 de febrero lunes y martes ¿no? pero claro el carnaval es sábado domingo lunes y martes lo único que las compartas y la rumba es lunes y martes 9 10 ya usted me tiene a mí confundido ¿qué es 10? ¿qué cae 10? sábado domingo 10 domingo 11 lunes y martes ustedes lo dijeron esos cuatro días son los carnavales a menos que gane la guayra pues a Ruperti a menos que gane la guayra entonces yo creo no sé qué te parece bueno mira miércoles 14 el día de los enamorados bueno tres días lo celebramos 12 13 y 14 el 12 cae el día de la juventud el propio lunes vale vamos a tener que celebrarlo antes y lo celebramos en la playa después simbólicamente entonces pudiéramos creo yo Héctor salvo mejor opinión pudiéramos desplegarnos firmemente durante pásame un calendario hoy es jueves 18 jueves 18 jueves 18 correcto pudiera ser del jueves 18 pero este bicho no se entiende vale cuál es lunes y no dice lunes nada aquí está enero 18 verdad vámonos por la vieja romana 18 25 una semana primero de febrero dos semanas ocho verdad ustedes pudiéramos colocar la fecha del 22 de febrero cinco semanas para hacer un gran evento nacional donde ustedes traigan ya la consulta el debate los documentos las propuestas que vienen de las bases de los 43 movimientos sociales y del territorio para una gran jornada nacional de elaboración colectivo de la 7T que les parece nos damos cinco semanas aprobado Héctor Rodríguez bueno buenas tardes querido presidente y a todos los movimientos sociales a quienes nos escuchan aquí usted tiene parte de la vocería de los movimientos de la diversidad y de la identidad venezolana esta diversidad ya empezó a discutir su discurso presidente todos lo vieron el día de la asamblea algunos presentes otros por los medios de comunicación y por las redes y apenas usted terminó el discurso mandamos el discurso por escrito e hicimos unos resúmenes para facilitar la discusión colectiva a partir de que usted dio la instrucción empezamos a construir un método que hemos llamado uno por siete porque lo fundamental que queremos en este debate presidente más que los ciento veinte mil líderes y lideresas de los movimientos sociales vayan a hablar es que vayan a escuchar es nuestro principal objetivo ir a escuchar el pueblo que lo que traigamos para construir colectivamente estas siete transformaciones no sea exclusivamente lo que piensan sus dirigentes en los movimientos sociales sino que sobre todo sea lo que nuestros dirigentes nuestros voceros y voceras escuchen en la profundidad del pueblo nosotros nos hemos puesto a la meta presidente de escuchar por lo menos a unas diez millones de personas en toda Venezuela y escucharla en sus espacios naturales los pescadores tienen que ir a los espacios donde están las rancherías de pesca los deportistas tienen que ir a los espacios deportivos los líderes de la salud tienen que ir a los espacios de salud los líderes sociales tienen que ir a las comunidades a los centros educativos etcétera hemos distribuido los distintos movimientos sociales y sus columnas por las siete transformaciones qué movimiento debería discutir con mayor profundidad el tema que le corresponde le proponemos crear un comité organizador nacional y luego un comité organizador por cada una de las siete transformaciones y que ellos deleguen o dirijan este despliegue de estas cinco semanas en todas estas asambleas la metodología sería que en cada asamblea se discuta en siete mesas de trabajo esas mesas de trabajo elijan un vocero o una vocera y el dirigente que va del movimiento social escucha los siete voceros tome nota nosotros quisiéramos presidente esta fecha que usted ha puesto el 22 de febrero traerle 70 propuestas concretas las 10 que más se repitan por cada transformación para que usted lo que vaya a hacer sea una construcción colectiva de la profundidad de la diversidad del pueblo venezolano entonces arrancaríamos a partir de hoy ya mañana masificamos la metodología finalmente acordada en todos los equipos comunales municipales estadales en el equipo nacional que aquí está presente y nos desplegaríamos desde el sábado por todo el territorio en estas asambleas de discusión y luego el 22 de febrero nos veríamos acá con usted presidente con las 70 propuestas 10 por cada transformación es importante también destacar presidente que cuando nació el congreso de la nueva época que nació con las 3 R era sobre todo para resistir y cambiar la situación de tormenta en la que estábamos ese discurso que usted dio en la asamblea nacional es una absoluta verdad hoy el país es otro hoy el país está en calma está en paz hoy la economía sin duda alguna tiene un control de la situación cambiaria de la situación de la inflación y se empieza a ver por todas partes el crecimiento económico y el crecimiento del ingreso esto nos da el piso necesario para que esta nueva etapa sea una etapa como usted la ha llamado de transformación de cambio de esperanza de ver al futuro y de construir esa esperanza juntos así que ese tiene que ser el sentido la razón de ser de todo este debate nacional poner a nuestro pueblo a soñar a tener esperanza a ser futuro porque es lo que va a marcar los tiempos venideros los tiempos venideros Dios mediante van a ser tiempos para el bien van a ser tiempos para mejorar van a ser el tiempo para construir un futuro mejor y es lo que debe marcar este debate presidente bien buenas las propuestas me parecen yo quisiera escuchar a varios de los líderes lideresas que están aquí presentes para ver qué visión tienen qué expectativa tienen para esta jornada esto es una jornada realmente muy motivante que es pensar colectivamente el futuro de Venezuela diseñarlo colectivamente y luego de pensarlo colectivamente y diseñarlo colectivamente convocarnos para hacerlo toda Venezuela Venezuela toda en unión como hicimos con el exequivo convocarnos sin exclusión sin diferenciación convocarnos como venezolanos y venezolanas detrás de las siete de las siete transformaciones que Venezuela necesita yo le decía a Ricardo Menende que es experto planificador de hecho es el vicepresidente de planificación le decía que pensáramos y se los digo a ustedes antes de darle la palabra para hacerlo conversadito vamos a pensar el corto plazo qué cosas se desprenden Ricardo del corto plazo cuando habló de corto plazo es 2024 en caliente descubrir cosas en caliente en las siete T presidente mire hay esto en caliente usted tiene que cambiar esto y cambiar esto y crear esto y visualizar esto que no lo está viendo corto plazo mediano plazo en las siete T padre Numa la mitad la mitad 2026 y medio y el largo plazo de esta propuesta 2030 17 de diciembre 2030 cuando estaremos rindándole cuenta al padre libertador a 200 años de su partido así que dejo eso ahí para sumarle a la propuesta mientras los escucho para ver la visión que vamos a darle la palabra a un joven emprendedor fue dirigente estudiantil en la UCB hoy está en el movimiento de emprendimiento se trata de Ricardo Moreno Ricardo ¿dónde estás? cuéntame tu visión adelante por favor un micrófono para Ricardo bien bueno buenas tardes saludo presidente de verdad que un inmenso honor estar aquí acompañando esta importante asamblea agradecerle antes que todo primero nosotros hicimos esa decisión disruptiva así hablamos los emprendedores ¿no? es una disrupción lo que usted está haciendo al abrir y democratizar el debate económico eso está derribando esa vieja creencia de que la economía solamente puede ser debatida por las élites académicas por las élites económicas y por las élites políticas de una sociedad entonces sin duda alguna en nombre de todos esos movimientos sociales que hoy integran esta línea se lo agradecemos profundamente y fíjense en todos los sectores de lo que conforman los 18 motores de la agenda económica bolivariana es decir estamos hablando del motor de los pescadores de la agricultura de la industria de la minería del petróleo del sector forestal de la tecnología en fin todos los que hacen vida como actores económicos en todos los motores es lo que nosotros queremos escuchar realmente en un amplio debate y conversación nosotros también planteamos que la conversación tiene que ser sin condicionamiento estos sectores sin prejuicios sin signos ideológicos en donde la persona no se sienta juzgada o cuestionada por lo que va a decir es una de las cosas que más valoramos en este debate en donde nosotros siempre decimos que vamos cuando vamos a un debate vamos dispuestos a cambiar de opinión es decir nosotros no vamos a imponer nuestra opinión porque si no prácticamente vamos a una discusión y no a escuchar a la gente este es uno de los principales retos para nosotros y por supuesto como ha dicho nuestro coordinador nacional del congreso de la nueva época no lo vamos a hacer encerrado en cuatro paredes la idea es ir al consejo de pescadores al consejo de campesinos a los consejos productivos de trabajadores en fin donde todos los actores económicos realmente estamos haciendo vida y finalmente bueno los temas que nosotros queremos tocar son los temas de la gente por ejemplo como decía ahorita nuestro coordinador nacional el tema del ingreso es fundamental como es el emprendimiento y los sectores productivos aportamos a la generación de riqueza como creamos un modelo de la Venezuela posrentista incluso como impulsamos seguimos impulsando lo hecho en Venezuela algo que siempre hemos trabajado con el diputado Orlando Comacho es no solamente producir en Venezuela sino el valor agregado nacional es decir yo produzco carro pero cada una de las partes y piezas del carro también tiene que ser materias primas venezolanas y esto es muy importante porque aunque nosotros no ignoramos la lucha por desmontar el bloqueo y las sanciones nosotros creemos que cuando se derrumben todas estas sanciones igual no haga falta importar nada para producir y consumir en Venezuela ese presidente yo creo que usted ahorita hablaba de pensar colectivo nosotros también los emprendedores creemos que las cosas se hacen dos veces primero hay que soñarla en la mente y luego la llevamos a la realidad y por eso este sueño colectivo de soñar Venezuela para nosotros es fundamental y además usted también hablaba y exponía cómo valientemente bueno ha estado ahí batallando y en el tema económico es uno de los principales frentes aquí le decíamos siempre nos motivamos como emprendedores y decimos lo siguiente que los que ganan son los que nunca se rinden y los que se rinden nunca van a ganar y nosotros queremos acompañarlos no solo a levantar estas propuestas sino también a que camino del 2030 lo acompañemos a hacer esa Venezuela de verdad y no nos vamos a rendir jamás muchísimas gracias presidente solo ganan los que no se rinden y los que se rinden lo que ganan es el deshonor el cansancio y la frustración la tristeza le agradezco a Ricardo Ricardo Moreno del movimiento del movimiento de emprendedores y emprendedoras y le doy un gran saludo al movimiento de emprendedores y emprendedoras y vamos a darle la palabra a una mujer profesional del movimiento de mujeres transportistas Manuelita ¿saben? se trata de la capitana Andrea Palacias primera capitana de aviación comercial más joven de Latinoamérica qué orgullo conocerte y saludarla bienvenida bueno gracias buenas noches primeramente darle gracias a Dios y gracias por darnos un presidente que cree en el desenvolvimiento y tiene la voluntad y la fuerza para apoyarnos como mujeres venezolanas que a través del movimiento Manuelita Sáenz nos ha venido de la mano con la doctora Eliana Salazar y del ministro de transporte Ramón Velásquez este movimiento fue creado presidente en el año 2022 cuando secuestraron nuestro avión en Argentina de Intrasur violando tratados internacionales a los que Venezuela pertenece violentando los derechos de esas familias que sufrieron daños psicológicos innumerables ahí estuvo el movimiento de Manuelita Sáenz apoyándolo seguidamente a esto mi tripulación y yo recibimos un malintencionado ataque vía redes sociales vía canales de información de derecha donde buscaban desprestigiar y incrementar el miedo en la sociedad venezolana que utiliza el medio de transporte aéreo cuando realizamos el primer vuelo en Venezuela operado únicamente por mujeres demostrando así que las mujeres venezolanas no solo somos ejemplos de belleza sino también de mucho trabajo de inteligencia y de fuerza así también no puedo dejar de mencionar presidente que yo estoy equiparada y yo soy un ejemplo palpable de que el estado nos apoya primero porque mi mamá es generala de la aviación bolivariana de Venezuela orgullosamente y seguido a esto el presidente el comandante Hugo Chávez en el año 2009 otorgó unas becas que fui muy afortunada después de realizar unos exámenes en obtenerla y me permitió estudiar aviación luego de esto nos dieron la oportunidad de entrar en un ente del estado Conviasa nuestra Conviasa que nos permitió crecer y gracias a estos 10 años que tengo en Conviasa pues le di el título a mi país y sobre todo a las mujeres venezolanas en ser la primera capitán más joven de América Latina y es así con este movimiento de Manuelita Sáenz que buscamos apoyar el empoderamiento de la mujer venezolana a través de planes sociales alineándonos con las siete transformaciones que usted nos ha dado y queremos también actualmente decirle que somos más de dos mil mujeres en esta misión Manuelita alineadas también con la gran misión Venezuela Mujer y pues tenemos toda nuestra fe en que vamos con las siete transformaciones a implementar el ejemplo y a decir que si se puede porque si no yo no estuviera aquí parada delante de usted nosotras tenemos un lema y es que por la paz y la vida las Manuelitas siempre unidas si nos permite y me tomo el permiso de los presentes acá queremos obsequiarles de parte de las Manuelitas a usted y a la primera combatiente que también en lo personal ha sido un gran ejemplo para mí unos presentes gracias eso es lo que más me gusta a mí los regalos excelente segundos aquí le entrega entonces un obsequio el presidente Nicolás Maduro Moros son más de dos mil mujeres alineadas con la gran unión Venezuela mujer vamos con la 7T y a decir que si se puede comentaba la representante capitán Andrea Palacio ejemplo de las mujeres profesionales del país y de las mujeres jóvenes ahora vamos a escuchar a otra compañera se trata de una compatriota experta de programas formativos en derechos humanos defensora de los derechos humanos promotora del poder popular por los derechos humanos se trata de Karim Alvarado Karim bienvenida bienvenida Karim buenas noches presidente buenas noches a todos los presentes muy contentos de estar aquí sabiendo que estamos del lado correcto de la historia queremos gracias aquí estamos el movimiento por la defensa de los derechos humanos bueno aquí para hablarle un poco del trabajo que venimos haciendo presidente nosotros estamos plenamente orgullosos de su trabajo y queremos hacerle un especial reconocimiento a usted como principal defensor de los derechos humanos a lo largo de toda su trayectoria y que ha sabido representar este pueblo noble que lo respalda y bueno nosotros no le trajimos un regalito pero le regalamos nuestro corazón bienvenido a ese regalo la próxima me lo traen de todas maneras se van los regalos lo tendremos presente presidente fíjese este nuestro trabajo está enmarcado en la tercera transformación que usted mencionó en su mensaje anual que es perfeccionar el modelo de convivencia ciudadana goce de los derechos humanos y promover la paz social y territorial quiero hacerle de su conocimiento que el movimiento de derechos humanos tiene presencia en todo el territorio nacional en la ciudad de caracas nosotros trabajamos a través de un movimiento que se llama bueno es nuestro principal representante por decirlo así de derechos humanos que es el movimiento de embajadores bolivarianos de paz nosotros trabajamos desde las bases las comunidades nos postulan líderes que tienen gozan del reconocimiento de su comunidad para que sean formados como defensores de derechos humanos nosotros coordinamos las postulaciones de esas personas y a través de las distintas instituciones que nos apoyan la defensoria del pueblo el ministerio de relaciones interiores entre otras estas personas se forman a través de 12 módulos y quedan certificadas como defensores de derechos humanos además que promovemos la formación del comité de derechos humanos en los consejos comunales porque nosotros creemos que ciertamente para que un cambio sea efectivo y determinante debe ser desde las bases y pues por supuesto la base por naturaleza de nuestra sociedad son los consejos comunales y desde allí debe existir la primera representación de defensa de los derechos humanos ahora estos defensores se forman en materia nuestra principal bandera es las medidas coercitivas unilaterales ellos se forman en esta materia y reproducen la información en sus consejos comunales de eso nosotros tenemos registros de hecho ellos deben pasar audiovisuales y las listas de asistencia de las personas que asisten a sus charlas y eso deben hacerlo por lo menos una vez al mes entonces realmente hay un trabajo de seguimiento y control con este movimiento somos al día de hoy 438 defensores de derechos humanos en Caracas entonces bueno un poco de esto es para pedir bueno primero para agradecer el apoyo y para bueno contar con su aprobación para reproducir este modelo que ha sido piloto en la ciudad de Caracas para hacerlo a nivel nacional correcto vamos a asumirlo ahora con esta jornada de consulta y debate también una jornada de multiplicación de los núcleos de defensa de los derechos humanos en los 49 mil consejos comunales imagínate tú el impacto que eso va a tener aprobado gracias Carin gracias a usted presidente igual tenemos a un médico venezolano coordinador de la misión barrio adentro 100% y del movimiento nacional de trabajadores de la salud el doctor de Varinas Giovanni Peña adelante Giovanni un saludo presidente un saludo a quienes los acompañan a los vicepresidentes a todos los compañeros y compañeras que están en todos los movimientos sociales permítame en nombre del movimiento de trabajadores y trabajadoras de la salud felicitarlo presidente por el atinado el pertinente el preciso y sin temor a caer en sesgo la estadista visión que usted expresó el día de su mensaje anual un faro que señaló el camino y estoy convencido que alumbrado por las enseñanzas de Chávez usted midió el tiempo y precisó las palabras desde el corazón de quienes trabajamos en el sector salud reciba las más sinceras felicitaciones presidente mire presidente nos toca a nosotros desarrollar tal cual como lo dijo el compañero Héctor una dinámica de trabajo como usted una vez nos llamó a las catacumbas del pueblo desde las catacumbas del pueblo en la cuarta T la T que tiene que ver y que hoy inclusive usted mencionó que era también para reforzar el estamento moral cristiano espiritual y es el modelo de protección humanista en todas las expresiones de la política del gobierno es importante precisar aquí presidente que su gestión ha estado enmarcada en la constitución hay dos artículos de la constitución el 2 y el 3 que yo estoy seguro que a usted lo mueven todos los días además de ser de los principios fundamentales hablan bien claro de cuál ha sido su gestión y los cinco consensos el cuarto consenso cabe completamente en esta cuarta T pero además el segundo y tercer objetivo histórico de la patria que usted nos planteó en su propuesta electoral caben aquí es decir están los elementos tenga usted la plena seguridad que en su equipo de trabajo presidente en el pueblo en el equipo de dirigencia de la revolución bolivariana existe algo que la oposición no tiene presidente y es unidad ideológica es unidad ideológica ellos obvían el metabolismo de la revolución bolivariana ellos subestiman la naturaleza y la esencia de la lealtad y por eso han fracasado tenga usted la plena seguridad presidente que el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la salud de Venezuela no lo va a defraudar y vamos a ir no solo en salud sino en todas las políticas sociales con todas las misiones con todas las grandes misiones que atienden y entienden el devenir y sobre todo ese estado de bienestar social del que usted cada vez que puede llama e insiste a trabajarlo y vamos a recoger las propuestas vamos a ir a escuchar a redactar y atraer pero además presidente queremos decirle lo siguiente esta es una oportunidad histórica que nadie puede perder y hacemos el llamado desde aquí muy humildemente lo hago presidente usted bien sabe que en el sector que a mí me toca laborar en el sector inclusive donde me toca dar clases existen concepciones diferentes del que hacer político y llamamos a todas las sociedades a todos los gremios a que entiendan que la hora de la patria está reclamando una unidad nacional para el bienestar el progreso el bienestar de la patria Chávez vindicó la dignidad de un pueblo usted está reivindicando una dignidad que pretendieron ultrajar desde el imperio y tenga usted señor presidente que apelaremos a todas las misiones a que nos acompañen a todos los misioneros y a todas las misioneras a que nos acompañen apelaremos a los más de 12 mil comités de salud pero también apelaremos a los consejos comunales y a las comunas apelaremos a nuestros gremios a nuestros profesionales a escuchar por muy ruda por muy cruda que sean sus apreciaciones a escucharla porque en medio de todo presidente déjeme decirle algo quienes están en Venezuela trabajando aman la patria quienes están en Venezuela esforzándose aman el futuro de la patria y algo más fuerte algo más fuerte esos pretendidos morbos proto violentos que la ultraderecha trata de inocular va a fracasar contra algo que ellos también obvían presidente que es el profundo sentimiento nacionalista y bolivariano que Chávez sembró y usted todos los días bien lo cultiva buenas noches presidente bueno ir a las bases de cada comité de salud popular 12 mil comités de salud ir a cada CDI a cada SRI a cada ambulatorio a cada área de salud integral a cada ASI para que podamos la cuarta T la cuarta T que estoy proponiendo redactarla bien el concepto y el lenguaje tiene que ser siempre un lenguaje directo motivador movilizador evitar el lenguaje enredado verdad que usan a veces algunas élites eso nos lo enseñó también el comandante Chávez a hablar y escribir para entendernos la cuarta transformación que he propuesto es la cuarta transformación es la social y su objetivo es la renovación total del modelo de protección humanista y socialista del pueblo de Venezuela todas las transformaciones y cambios que sean necesarios ahora vamos a darle la palabra a otra mujer luchadora lideresa social una de las coordinadoras del congreso la nueva época y activista del frente glorioso frente Francisco de Miranda se trata de Mari Carmen Moreno Mari Carmen bienvenida buenas noches presidente buenas noches compañeros y compañeras gracias una vez más en primer lugar por su ejemplo movilizador escucharlo esas cinco sabrosas horas en la asamblea reconocer cada logro reconocer cada osadía reconocer cada necedad de los que nos mantenemos firmes a nuestros principios a mi no particularmente me llena profundo orgullo así que muchísimas gracias presidente por usted por su ejemplo y una vez más por convocarnos a algo tan bonito algo tan chavista tan revolucionario tan venezolano tan nuestro como es tener ese oído a tierra una jornada de construcción colectiva que nos permita en estas siete grandes transformaciones soñar juntos esa Venezuela posible esa Venezuela que estamos logrando la quinta transformación y no podía ser otro además un número tan importante para la revolución bolivariana que nos evoca a los objetivos históricos que nos evoca a las dimensiones es una transformación que asumimos desde la voluntad férrea que mantenemos de seguir siendo un pueblo que garantiza la democratización del poder la revolución bolivariana ha hecho grandes democratizaciones dos de las más grandes ha sido democratizar el conocimiento y democratizar el poder en cada consejo comunal en cada comunidad en cada organización que con mando claro con principios claros nos sumamos a la construcción día a día de nuestra patria está un ejercicio de esa democracia directa y además a la que usted le ha puesto apellido una democracia directa a transformar a fortalecer pero que tiene que ver con la ética republicana y esta no es cualquier república la ética republicana de la revolución bolivariana y de Venezuela es una época que es una es una ética que está convocada por una patria amorosa una patria libertaria una patria soberana una patria que canta que se abraza que lucha que ejerce la solidaridad y que se reinventa con la moral del que hace así que desde esa época desde esa ética y desde nuevamente la refundación de la república nos lanzaremos nuestro presidente a encontrarnos en cada comunidad con cada espacio de trabajo por ese proceso de repolitización una repolitización que tiene que pasar por evaluar nuestros métodos por revisar nuestras formas por atrevernos a reinventar desde nuestros principios más fieles atrevernos como todo principio de transformación y revolucionario a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en pro de seguir sumando voluntades en pro de seguir reconociendo la mayoría y la fortaleza de la diversidad que somos es una fortaleza de la revolución bolivariana en Venezuela y en la patria es una fortaleza la diversidad que somos así que nos lanzaremos con toda esa valentía con creatividad con fuerza con colores reconociendo todas nosotros creemos presidente que no hay fuerza pequeña de minoría en minoría también se reconstruyen las grandes mayorías un movimiento pequeño pero con objetivos claros con rumbo claro con los liderazgos claros con los métodos acertados son grandes fuerzas movilizadoras nosotros seguimos siendo el pueblo que puede y quiere el pueblo que puede quiere gobernar el pueblo que puede y quiere seguir siendo ejemplo indudablemente el pueblo que quiere seguir acompañándolo así que cuente con esta fuerza presidente y nos lanzaremos en estas cinco semanas y en las que vienen muchísimas gracias bueno muchas gracias Mari Carmen ahora vamos a dar la palabra a otro joven de experiencia acumulada pero joven todavía se trata Edith Rangel de los movimientos ecologistas adelante buenas noches presidente sabe que usted en la asamblea nacional nos preguntó que usted iba a un examen y ese examen al final no le dimos la nota y yo quiero decirle lo que he escuchado del pueblo venezolano usted tiene 19.5 o 20 porque ir a la batalla que ha hecho usted durante toda esta épica han sido 10 años donde le ha tocado a usted difícil nunca le han dado un día de paz siempre usted ha conquistado la paz con el diálogo y que bueno este momento donde vamos a dialogar de nuevo con el pueblo usted sabe que del esequivo de esa hermosa batalla del esequivo nos quedó un gran aprendizaje los líderes de base de la oposición son patriotas llaman a Venezuela los líderes de base de la oposición muchos de ellas son víctimas de esos apellidos son víctimas de la oligarquía y de sus traiciones y cuando los convocamos al debate del esequivo ellos optaron por votar que sí y por eso esa gran participación electoral en esa elección que unió a la patria hoy la nueva época hoy las siete transformaciones en este caso la transformación ecológica una transformación necesaria de la conciencia de entender que el mundo vive una crisis ambiental una crisis que ha ocasionado el capitalismo pero también presidente de pensar la nueva cultura del agua que debemos tener los venezolanos y venezolanas el tema de los servicios públicos como los servicios públicos el gobierno bolivariano se esfuerza día a día por garantizarlos y el pueblo debe organizarse en todas estas formas con la transferencia que usted instruyó allí en su memoria y cuenta esa transferencia que debe ocurrir de muchos de los procesos y de las etapas de los servicios públicos hay que construir ciudades sustentables comunidades sustentables ciudades de 5 minutos de 15 minutos presidente que la gente pueda ir caminando el trabajo que pueda ir caminando el niño a la escuela que puedan almorzar en casa en familia y en estos años que vamos a transitar juntos porque sabemos estamos convencidos de que en 2024 cuando el consejo nacional electoral llame a las elecciones este pueblo va a salir a votar por la revolución bolivariana este pueblo va a salir a votar por el futuro va a salir a votar por la fe por la esperanza y por los sueños nosotros tenemos un proyecto nosotros tenemos usted que es nuestro líder pero sobre todo tenemos una estructura ellos no tienen patria ellos no tienen alma ellos no tienen nada por eso presidente cada vez que han intentado la violencia han fracasado cada vez que han buscado la vía electoral han fracasado y fracasan no porque nosotros seamos una dictadura como ellos dicen dictadura de los medios dictadura de la económica mundial nosotros somos una democracia vibrante en que país del mundo un presidente se encuentra con su pueblo para escucharlo en que país del mundo el pueblo sale a hacer propuestas y a construir futuro presidente tenemos muchos temas tenemos muchos movimientos los guardaparques héroes y heroínas que están en las montañas en los parques nacionales los bomberos forestales los animalistas los ambientalistas los ecologistas nosotros vamos con todos y por todos queremos escucharlos queremos que nos critiquen pero sobre todo que señalen el rumbo para construir el futuro porque con Nicolás Maduro Venezuela construye el futuro muchísimas gracias presidente tú estás en campaña vale no han llamado elecciones todo a su tiempo lo que los tiempos de Dios son perfectos lo que es del cura va para la iglesia verdad Numa así que nervios a cero calma y cordura que lo que es del cura va para la iglesia bueno estoy muy de acuerdo fíjate ellos no tienen ni pueblo no tienen proyectos no tienen liderazgo no tienen capacidad díganme un nombre de los apellidos que pueda gobernar este país tiene capacidad tiene pueblo son unos vendepatres además son mercenarios no tienen alma pero si tienen algo que les sobra lamentablemente odio deseo de venganza mezquindad son unos mezquinos unas mezquinas egoísmo y nos tienen mucha envidia a todos a nosotros y a mi humildemente que me ha tocado jugar este papel me tienen una envidia brutal yo no soy culpable verdad es culpa de ustedes y de Chávez yo no soy culpable porque las victorias que hemos obtenido no son de un hombre son de un pueblo la victoria de ese equipo fue de una Venezuela toda fue de un pueblo y las victorias económicas de miles de trabajadores trabajadoras emprendedores emprendedoras empresarios campesinos trabajadores del campo y la ciudad correcto y ahora vamos a escuchar a otra muchacha a otra joven politóloga comunicadora social y lideresa de la juventud durante varios años para que nos hable Jennifer Mujica Jennifer bienvenida buenas noches señor presidente a todas y todos los compañeros que están aquí presentes quisiera iniciar esta reflexión de una gran tarea y sobre todo una tarea que me toca expresarle o las primeras ideas a uno de los arquitectos de la política internacional de la revolución bolivariana como lo es usted presidente entonces es un gran reto para nosotros poder nuevamente como lo explica muy bien esta línea de trabajo insertar a Venezuela en el nuevo mundo en las nuevas relaciones de poder recordar que nosotros venimos nacionalmente de las tres R luego de los cinco consensos y ahora nos encontramos con la 7T y mientras tanto el mundo también está afrontando lo que ha sido el mundo pospandémico en donde tal vez se aceleraron más los debates de profundidad que es un mundo unilateral o un mundo multicéntrico con varios polos de poder en ese sentido no puedo dejar de recordar todo lo que hemos atravesado desde entonces no solo Venezuela sino nuestra región nosotros venimos de golpes parlamentarios nosotros venimos de golpes judiciales en el continente de avanzadas de las nuevas derechas del encarcelamiento de líderes como por ejemplo fue en Brasil o el golpe de estado y la masacre que sufrió Bolivia entonces nosotros venimos de la resistencia y Venezuela se encuentra en 2023 y 2024 en una etapa de ofensiva con este gran debate de fondo del cual mencionaba que es el tema unilateral y multipolar y ahí rescatar el gran concepto que siempre nos dio el comandante Chávez obviamente como resurrección del pensamiento de Simón Bolívar que es un mundo equilibrado y este mundo equilibrado el comandante Chávez lo rescató con la diplomacia bolivariana de paz y yo creo que ese es el reto que tiene el Congreso de la nueva época movimiento por movimiento con su bandera con su hito histórico con su demostración de resistencia poder nuevamente hablarle al mundo en todo lo que pasó y sobre todo todo lo que está por pasar en los próximos años en Venezuela porque ya se siente en las calles de Venezuela se siente en el pueblo venezolano que está en una etapa de ofensiva entonces en este sentido plantear que todas y todos los movimientos sociales del Congreso de la nueva época tiene que encontrar ese diálogo directo con el mundo ese intercambio de experiencias con el mundo para nuevamente colocar a Venezuela donde quisieron quitarnos no podemos olvidar que acabaron por ejemplo con los mecanismos de integración en nuestro continente y nuevamente Venezuela está dando su voz y no solo su voz sino su presencia y por qué Venezuela yo siempre pregunto esto porque Venezuela es una reserva moral Venezuela no es solo una reserva energética Venezuela es una reforma una forma de resistencia y por supuesto de futuro para nuestro pueblo y en este sentido presidente mencionarle que vamos a irnos a las universidades nos vamos a ir con obviamente las y los estudiantes de relaciones internacionales hay que convocar a los intelectuales a los diplomáticos ex diplomáticos a los comunicadores sociales porque hoy en día la batalla también es digital y no solo nos tenemos que ir al territorio sino al mundo digital expresar los conflictos del mundo y por qué Venezuela siempre ha alzado su voz soberana a través de la parte digital así que estas son las primeras ideas y las primeras reflexiones que hemos estado realizando para ir hacia adelante somos el modelo antagónico de dos procesos podridos en la región como lo puede ser Ecuador donde el paraestado y el narcoestado está atacando a los indefensos y somos el proceso antagónico de lo que va a pasar estos próximos tiempos en el modelo neoliberal y casi que de estado absoluto que está viviendo Argentina y nosotros con mucho orgullo decimos somos bolivarianos y somos chavistas y seguiremos adelante presidente gracias Jennifer yo te prometo que no voy a caer en tu última provocación sobre todo no voy a decir lo que pienso de mi ley de verdad el pueblo argentino tiene que estar triste avergonzado e indignado por el papelón que hizo Javier Milley en la cumbre de Davos una vergüenza expresión de su ideología nazi de su ideología macartista entre el nazismo y el macartismo está es mentira que él es liberalista liberal libertario no nazi macartista quedaron estupefactos los empresarios del mundo capitalistas los capitalistas del mundo y los gobiernos de occidente cuando acusó a toda occidente de comunista de socialista todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra ese es el pensamiento nazi que pretendió exterminar a los comunistas a los socialistas a los judíos a los gitanos a las personas que no fueran de su ideología y de su raza aria pura de verdad el pueblo argentino tiene que estar asquiado del papelón que hizo mi ley en Davos Argentina 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 desde tu profundidad hermosa ustedes renacerán tengan la seguridad y tengan todo el apoyo del pueblo argentino del pueblo de Simón Bolívar del pueblo de Hugo Rafael Chávez Fría viste Jennifer lo que tú logras pequeño comentario pero he tomado nota de lo que han dicho Héctor democratizar el debate económico uno de los grandes logros de Chávez de la revolución y de este momento histórico conversar sin condicionamiento todos los temas de la economía sin dogmatismo porque estamos construyendo de manera dinámica y dialéctica un proyecto nacional propio lo estamos construyendo de nuestro pensamiento y de nuestras manos todos lo estamos construyendo desconstruyendo el rentismo dependiente neocolonial y construyendo nuestro propio modelo diversificado productivo nuestro con sanciones o sin sanciones verá el imperialismo que hace con sus sanciones nosotros veremos que hacemos con nuestras fuerzas productivas desarrollarla contra viento y marea como nos dicen desde Barlovento pues se alborotan ¿no? están de a toque para alborotarse impulsar lo hecho en Venezuela eso suena bello y estamos en condiciones ahora sí de hacerlo no me llegaron los chocolates que me mandó Castro Sotelo ¿y por qué no me dijeron? te hagan de tomar una manzanilla pero no me atrevo a pedir manzanilla tuve una experiencia traumática que casi acaba el discurso mente que yo hubiera parado el discurso y me voy ¿ah? me cortó la respiración esa manzanilla traigan el chocolate están pariendo para traerlo ya lo van a traer para que ustedes vean que estamos en condiciones Ricardo ese es café venezolano hecho en Miranda muy bueno el café entonces Ricardo estamos en condiciones estamos en condiciones Camacho de lo hecho en Venezuela y lo colocando en el mercado chino en la India en Turquía en Rusia en Irán en Arabia Saudita en todo el Caribe en México en Brasil en Colombia que tanto le gustan nuestros productos ahora estamos en condiciones porque hemos echado las bases durante todos estos años bases productivas y producimos cosas bonitas tráeme ese café tráelo para acá Ricardo para mostrárselo porque para muestra un café como dicen ¿verdad? porque es pura calidad y además la presentación se pierde de vista de todos los productos manda a buscar el chocolate y no ha llegado pero el café sí gracias Ricardo mira mira café carbone carbone consumir antes del 27 de noviembre del 2024 tenga la seguridad que cumpliremos esto mira mira este café puede llegar a la China una platica para el exportador a la India a Turquía a Irán a Arabia Saudita a Egipto a Colombia a Brasil a México y muy pronto a United States también a United States a Chicago a Atlanta Boston Nueva York Pensilvania Filadelfia porque además Texas con los venezolanos que hay allá se calcula que hay unos 600 mil venezolanos que les gusta café venezolano el café gringo es horrible tú no encuentras cómo darle sabor al café gringo es horrible ¿alguien ha tomado café allá en Estados Unidos? es horrible ¿verdad? los muchachos que me están escuchando ahorita ya porque a nosotros nos ven por las redes sociales en todo Estados Unidos ¿saben que el café es horrible? ¿ah? ustedes mismos muchachos con alguna platica que hayan ahorrado se vienen para Venezuela y establecen las vías y se llevan café venezolano y lo venden allá y se van a hacer famosos y además tienen un cafecito en su casa para invitar a la familia venezolana a tomarse un cafecito allá en Texas en Nueva York en Miami tenemos ¿cuánta gente amiga en Miami? ustedes se quedan locos de la cantidad de gente que tenemos amigos directos así en Miami se quedan locos si vamos a ir para Miami y convoco a una marcha ahí no dejan de ir menos de 20 mil personas a la marcha en Miami a favor de Venezuela no menos de 20 mil estoy pensando hacerlo gracias así es chocolate no llega chico por eso me pareció también la idea de uno de los logros de la revolución estamos a punto de cumplir 25 años de haber tomado el poder ha sido que el chavismo la revolución democratizó el conocimiento la cultura la educación y democratizó el poder político ha sido una gran fuerza democratizadora el liderazgo de Chávez el proyecto bolivariano nuestra revolución una gran fuerza democratizadora de Venezuela una gran fuerza el chocolate viene en camino en 5 minutos estará aquí bueno un sucoy que lo traigan hemos sido los grandes democratizadores somos los grandes democratizadores ¿qué es esto que estamos haciendo? una gran democratización del plan de la nación de la política con P mayúscula no de la política con P minúscula de peorra no P mayúscula de patria P mayúscula de patria la política con P minúscula de parásita hablando de la derecha parásita de la oligarquía parásita yo también mija ya te doy un abrazo mujer es una fortaleza para nosotros la diversidad por eso tenemos que convocar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas tenemos que ser nosotros los revolucionarios los chavistas los bolivarianos los que amamos este país de verdad y damos nuestra vida por Venezuela los que convoquemos a todos los demás y ver como una fortaleza la diversidad de opiniones y la diversidad y la diversidad en todas sus expresiones cultural política regional etcétera la diversidad igualmente la idea de seguir perseverando con mucha persistencia en insertar a Venezuela en el mundo nuevo que ya nació ya no es el mundo de los imperios está demostrado el mundo es más grande que Estados Unidos y Europa juntos es más Estados Unidos y Europa se han vuelto chiquiticos al lado de la grandeza del mundo nuevo que ha surgido y Venezuela debe ir a insertarse en la grandeza del mundo nuevo que ha surgido ya el comandante Chávez nos llevó nos presentó nos articuló a la gran China a la gran Rusia a la gran India a la gran Turquía a la gran Suramérica a la gran Latinoamérica al gran Caribe al gran mundo árabe al gran mundo musulmán a la gran Irán al mundo nuevo desde nuestro mundo lo que dijo Jennifer rescatando el concepto de Bolívar de lograr el equilibrio del universo un nuevo equilibrio de un mundo justo sin lugar a duda ahora nosotros venimos fíjense importante también lo decía Jennifer el recorrido de estos años y todo lo que no hemos planteado se ha cumplido hemos tenido la visión el plan el equipo y el pueblo visión plan equipo pueblo a mi me gusta convertir todo esto en fórmulas porque son como ecuaciones general padrino son como ecuaciones que van despejando el camino entonces yo les planteé a ustedes hace dos años enero 2022 vamos por las 3R.net 3R las hemos aplicado y las seguimos aplicando resistencia firme y activa renacimiento nacional y revolucionar todo rumbo a la nueva época de transición al socialismo y mira las cosas buenas definiciones y como han ido saliendo 2022 y de ahí nació el congreso de la nueva época en el año 2022 nació el congreso de la nueva época en julio 2022 lo fuimos articulando y que bonito encuentro de julio 2022 y en el 2022 nació el 1x10 del buen gobierno que nos ha obligado a cambiarnos y a cambiar y a cambiar con la 3R de revolucionar falta mucho todavía pero estamos bien ahí en el camino de los cambios necesarios después nacieron las bricomiles milagro hermoso se han recuperado 24.000 escuelas y liceos que vele la cara de las más de 30.000 instalaciones que existen y vamos a completar este año el resto de las instalaciones de escuelas liceos universidades del país todos todos y a nivel de la salud Giovanni ambulatorio CDI RCI CAT con la unión cívico-militar general padrino por eso yo no pierdo una sola oportunidad para darle las gracias a la fuerza armada nacional bolivariana a las comunidades educativas a los maestros y maestras por las brigadas comunitarias militares que han recuperado las instalaciones yo estaba echando cuenta si la recuperación que hemos hecho con las bricomiles de salud y educación hubieran dependido de un punto de cuenta hubiéramos tenido que tener en la mano mínimo seis mil millones de dólares un poquito más de la mitad de lo que sumados todos ingresó en el año dos mil veintitrés con lo cual cubrimos todo un país para que el país no se pare para que el país avance entonces aprendimos a hacer muchísimo con nueva fórmula aprendimos a hacer muchísimo con poco yo diría casi padrino tú lo sabes muy bien con el uno por ciento de lo que nos hubieran pedido en un punto de cuenta hicimos un mil por ciento recuperamos instalaciones educativas instalaciones de salud gracias al trabajo voluntario a la creatividad a la innovación cívico militar 2022 3r.net uno por diez del buen gobierno bricomiles congreso de la nueva época articulándonos creando construyendo esto se llama construir y en el 2023 fuimos descubriendo cosas y en agosto yo lancé algo que estaba observando los cinco consensos de venezuela toda en agosto los lancé venezuela tiene cinco consensos que hemos asumido y que tienen el apoyo de acuerdo a las encuestas de más del ochenta por ciento de los venezolanos los cinco consensos vigente activo vivo así que pudiéramos sumar fíjate fórmulas que van creando la ecuación de la nueva época si tú sumas los cinco objetivos históricos cinco pin primer elemento de la fórmula cinco más tres r punto net pin segundo elemento de la fórmula más cinco consensos cinco c al unirlos sumarlos y fortalecernos te da la siete de dos mil treinta ahí está la ecuación la fórmula perfecta del avance es una fórmula matemática filosófica ideológica política programática solo venezuela puede crear algo así así que estoy de acuerdo con las propuestas que trajo el coordinador nacional don Héctor Rodríguez que los ciento veinte mil líderes y lideresas de el congreso de la nueva época se lancen a la jornada nacional de consulta debate y diseño de la 7T a contactar por lo menos a diez millones de venezolanos aprobado anuncio la creación de un comité nacional presidencial que organiza junto a ustedes en unión perfecta la consulta y debate rumbo a la 7T y al gran congreso nacional de la nueva época que lo coordinaría la compañera Delcy Rodríguez y el secretario ejecutivo sería el compañero Héctor Rodríguez Delcy y Héctor pues Delcy por el gobierno todo y Héctor por el pueblo todo pues gobierno y pueblo movimientos sociales comité presidencial organizador de esta gran consulta y también ir té por té estoy de acuerdo con la metodología cada té consultarla de manera específica para que el debate sea a profundidad y ver las metas de corto plazo mediano y largo plazo y espero de ustedes entonces espero de ustedes por lo menos de cada té de estas 7T de estas 100 transformaciones necesarias que Venezuela exige y necesita para su futuro 2030 espero por lo menos que sistematicen las 10 propuestas más importantes que surjan del pueblo y cuando nos veamos en febrero en la fecha que hemos indicado 22 de febrero ustedes me traigan por lo menos una elaboración completa hecha junto al pueblo de las 7 transformaciones de Venezuela y 70 propuestas contundentes para acelerar la marcha de la Venezuela recuperada prosperada nos vemos entonces vamos a la batalla a la consulta al debate y en febrero nos vemos que viva el congreso de la nueva época que viva la fuerza del conocimiento y del pueblo y vámonos entonces con el grupo experimental contra viento y marea y Guayanae adelante adelante y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!